¿Qué son los legomovirus? Son un género de virus que infectan plantas de cultivo de alto valor comercial y eventualmente pueden destruirlos. Sus genomas son circulares, cerrados y de una sola cadena, con tamaños de 2.500 a 3.000 pares de bases y solo 6 a 7 genes. En lugar, por ejemplo, del ADN de doble cadena lineal que los cromosomas humanos tienen y con tamaños que van más allá de los 3.000 megapares de bases. Estos mismos definen a sus especies con una similitud del 91% y 94% para diferentes cepas. Los legomovirus pueden ser bipartitas o monopartitas, es decir, que pueden ser de dos o un componente. Se encuentran recubiertos por una cápside de proteínas la cual tiene una forma icosaédrica geminada y sus genomas se pueden encontrar asociados a otras secuencias denominadas como satélites que pueden incrementar su capacidad infecciosa hasta el punto en el que pueden producir enfermedades en plantas diseñadas para ser resistentes a ellos. A los legomovirus se les divide además como del nuevo mundo en el continente de América y del viejo mundo en Europa, África, Asia y Oceanía. La principal razón de esta división es que en el viejo mundo se estableció que se podían encontrar legomovirus mono y bipartitas y en el nuevo mundo solo bipartitas. Pero en los últimos años se han descubierto monopartitas nativos de América marcándolos como un posible eslabón perdido en su evolución. Algunos ejemplos de los efectos que estos virus producen en cultivos son en pérdida de hasta el 20% en la producción de Chile en todo México o a nivel estado, infecciones y pérdidas de hasta el 100% de campos de cultivo. Su principal vector corresponde a Bemisatabási, también llamada mosquita blanca, que al alimentarse de las plantas realiza la transmisión de los legomovirus. Se les denomina además como polífagos debido a que se alimenta de una gran variedad de plantas y esto permite transmitir a los legomovirus entre diferentes especies de plantas. Además de que a ser el principal vector de estos virus puede transmitir diferentes legomovirus. Por lo tanto, el Laboratorio de Virología Molecular del CIDIR-IPN Unidad Senaloa se dedica a su investigación. Gracias. 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 Gracias.